¿Qué son las resonancias de un imán gigante en forma de aro? Una resonancia es un imán gigante en forma de aro donde se realizan pruebas diagnósticas que hoy en día son unas pruebas de diagnóstico bastante importante. El paciente cuando viene a estas pruebas habitualmente trae unos miedos. Entonces lo que hacemos aquí es que les citamos unos días antes de realizarse la prueba y les damos la oportunidad de que vean cómo es la máquina, cómo es la sala, nos conozcan a todos nosotros. Les dejamos que vengan también acompañados, eso es una parte muy importante porque siempre parece que tener una mano amiga mientras uno se está haciendo una prueba es bastante llevadero. Contamos con cromoterapia también, entonces pueden elegir el color de la sala que ustedes quieran. Les dejamos venir con su propia ropa, ropa que tiene que ser pactada previamente, que no traiga nada metálico. Ya vienen relajados, preparados para la prueba, que suele ser una semana después de la cita que les hacemos donde les enseñamos toda la máquina y todo y contamos con la ayuda de compañeros de salud mental. Lo que hacemos es instruir a los pacientes en diferentes técnicas de relajación y manejo de la ansiedad. La que más empleamos es la respiración abdominal o diafragmática, que consiste en realizar una respiración muy profunda y muy pausada, regulando mucho el tipo de respiración. Esto nos da un doble beneficio. Por un lado, disminuye los primeros síntomas de ansiedad y por otro lado, no presta tanta atención a aquellos pensamientos negativos o catastrofistas. Lo que hacemos es aportarles diferente material con otras técnicas como la visualización o otras un poco más conductuales como la parada de pensamiento para que tengan material para trabajar en casa los días previos a la prueba. Aparte, les recomendamos música relajante o incluso aplicaciones móviles como parte para poder emplear en casa.